Sábado 13 de octubre, 23 horas, será una noche única e irrepetible. Vuelve uno de los eventos electrónicos más importantes del noroeste de Gran Buenos Aires, con una fiesta llena de sorpresas, muchos reencuentros y al aire libre. Fusión Electrónica, decimoquinto aniversario, Outdoor. Volveremos a revivir, recorrer y recordar toda la música electrónica que nos acompañó durante estos últimos 15 años con los DJs. God is a DJ. Carlos Ruiz, Emanuel Bustos, Stereo Sharks, Ale Pérez y muchos artistas más. Ya sabés, no podés faltar. Sábado 13 de octubre de 2012, 23 horas. Fusión Electrónica, 15 años, noche única e irrepetible. Narciso Laprida 4059, Barrio Semicerrado, Jaiporá, Tortuguitas, Buenos Aires, Argentina.